¿Qué es el Comité Zona Conurbada del Río San Felipe? ¿Qué es el Comité Zona Conurbada del Río San Felipe? El tema de la protección civil. Platicamos hace un rato, Graciela Martínez, cuánta gente podría resultar afectada por esta situación en donde se mezcla posiblemente la corrupción, la invasión de este terreno en zona federal, la negativa a permitir que Conagua desasolve toda esta zona y permita el paso natural del agua. ¿Cuánta gente podría resultar afectada? ¿De qué manera resarcirla? ¿De qué manera prevenir un desastre de esta naturaleza? Pues la única prevención que hemos gestionado a lo largo de muchos años es que la presa funcione para lo que fue hecha. Siempre hemos dicho lo de los oaxaqueños para los oaxaqueños. La presa es para prevenir desastres, no solamente en el cauce del río, no solamente en José López Alavés, sino mucha de la ciudadanía oaxaqueña, no sabe que esa presa fue para contener el agua y que no haya desastres en Calzada de la República. Esencialmente, bajo el mandato del licenciado Gómez Sandoval, fue hecha con ese objetivo. Y a lo largo de los años, pues sabemos que fue dada en comodato a la liga de béisbol, ¿verdad? Que como vecinos, pues también nosotros no estuvimos de acuerdo, pero nunca pudimos hacer nada. Y cuando después de tantas gestiones y que han habido dos vecinos que han fallecido por ese cauce tan tremendo del agua, nos hicieron caso y empezó el desasolve de la presa. Y dijimos, pues qué bueno, ¿verdad? Nos dan el banderazo y ya eso ya lo comenté, ¿verdad? Y resulta que se suspenden las obras. Pasa el tiempo y en semanas pasadas, en semanas pasadas, un juez les dice a las instancias, a todas las representaciones de todos los quienes tienen que ver con el asunto, que pueden hacer todas las obras que sean necesarias para evitar desastres. Y entonces el comité dice, qué bueno, ¿verdad? Ya están tomando en cuenta a la ciudadanía. Y resulta que siempre no. Cuando llevamos 72 horas del avance de las obras, una orden nuevamente del juez hacia Conagua le dice, suspende las obras porque el predio es propiedad privada. Perdón, es propiedad privada. Y resulta que se suspenden nuevamente las obras y nosotros otra vez estamos en el suspenso, en la angustia de que se vengan las toneladas de lodo que pusieron allá arriba con una lluvia típica hacia acá. ¿Hay un juego legal perverso en este asunto en donde en medio está la vida de muchísima gente, la propiedad de muchísimas familias? ¿Hay realmente un juego perverso, un juego en donde se entremezclan cuestiones políticas? Dicen que el problema ya es más político que social. Miren, es curioso. A principios de la nueva administración, el licenciado Alejandro Murat autorizó u ordenó, de no, como en voz propia nos lo dijo el que es el director de la protección civil, el licenciado y profesor Amando Demetrio Bojol que es Reyes, con él tuvimos tres o cuatro pláticas previas a las mesas de trabajo y él textualmente nos dijo, tengo el encargo del señor gobernador de atender este asunto y yo siempre doy soluciones, yo doy, no me gusta andarme por las ramas, así nos dijo textualmente y vamos a solucionar este problema. Y íbamos bien, íbamos sobre la marcha, se convocaron a los funcionarios, a todas las dependencias que tienen injerencia en este asunto y estábamos muy contentos porque el profesor licenciado Amando inspiraba, nos inspiraba confianza y nos dio esperanzas de que este problema se iba a solucionar porque tenía la disposición, tenía el ordenamiento del señor gobernador para que este asunto tan grave, tan delicado se solucionara. Después, de la noche a la mañana dijo, ya no, con nosotros, ya no, con ustedes ya no quiero nada, vean su problema, a ver dónde les corresponde porque no le corresponde a Protección Civil porque no tiene el recurso para esto. No esperábamos que Protección Civil solucionara el problema, él estaba encauzando el problema ante las autoridades competentes, ante los funcionarios. Pero a raíz de una publicación en un diario, en una entrevista que nos hicieron, pusieron en nuestra boca algo que nosotros no dijimos, que le afectó, que le molestó, que ganaba no sé cuánto y que había sido… Bueno, nunca jamás dijimos nada. Es más, hasta nosotros nos sorprendió que se haya publicado esa noticia o esa versión de que era un funcionario añejo o algo así, de que había sido exdiputado, había sido presidente municipal y que ahora estaba en un cargo burocrático y que no había… Pero nunca lo dijimos nosotros. Pero no fue parte del comité y lo hacemos públicamente. A nosotros nos grabaron lo que dijimos y es más, si hasta siempre dijimos que agradecíamos la buena disposición de este señor de Protección Civil. Y lo volvemos a agradecer. Sí, y públicamente lo decimos. Públicamente nos atendió. Siempre nos atendió, muy atento, muy amable y se veía muy buena disposición, pero de repente se molestó y ya ni recibe las llamadas, ya no nos atiende y está muy molesto con nuestro asesor jurídico porque dice que en términos muy groseros le hace las solicitudes. A ver, en medio de estas confusiones, de este mar de confusiones, hay un tema central, como lo mencioné, la protección civil. ¿Protección Civil ha emitido algún dictamen sobre el riesgo que podría o no representar estos obstáculos a la presa rompepicos? ¿Qué es lo que dice este dictamen? Hay tres dictámenes a nuestro favor. El de Conagua, el de Protección Civil y el de Derechos Humanos. Al respecto, el día que estuvimos con el juez hace unos 10 días, no nos comentó que hubiera objeción con respecto al de Derechos Humanos y el de Protección Civil, pero sí al de Conagua, porque no reunía todos los requisitos. Entonces, hemos estado trabajando directa e indirectamente con Conagua para ver qué es lo que quiere el juez. Si es necesario que nosotros aportemos minutos de trabajo, dictámenes de Conagua o qué más necesita para que tome, digamos, el juicio tome las cartas a favor de la ciudadanía oaxaqueña. Es muy triste que una decisión de un juez ponga en peligro la vida de tantos habitantes. A ver, Elisa, entonces, el juez ya le dio entrada al dictamen de Protección Civil. Ya le dio entrada. ¿Qué es lo que dice este dictamen? ¿Es zona de riesgo o no es zona de riesgo? A ver, es que yo no estuve en esa reunión, por eso, como nos vamos, eso sí no contesto yo. Bien, entonces, Graciela, que se estuvo. No tenemos una copia a la mano, pero es la realidad que se vive. Es proteger a la ciudadanía. O sea, es muy largo tener un dictamen, ¿verdad? A la mano y demás, pero está a favor de nosotros. En los acuerdos, en las disposiciones del juez, le ordena, le dice a Conagua, que se tomen las medidas precautorias en tanto el juicio sigue, que se tomen las medidas precautorias para evitar un desastre. Y no lo puede hacer Conagua porque está tocando, cualquier cosa, cualquier parte que toque de la presa afecta al dueño. Entonces, pero sin afectar el inmueble del dueño, que ahí no hay ningún inmueble, es un terreno baldío. Porfirio, eso es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que cuando un niño le pide permiso al padre de ver la televisión, le dice, papá, sí, mírala, pero nada más no la enciendas, ¿no? Es lo mismo que está haciendo este juez quinto del distrito, Leonel Medina Rubio, con Conagua y con toda la gente que está a los alrededores y al paso de este río. Vamos a ver una pequeña pausa, regresamos inmediatamente a auditorio con los integrantes del Comité de la Zona Conurbada del río San Felipe. De verdad que hay que atender ese tema lo más pronto posible. No solamente son quienes viven alrededor de la presa Rompepicos los que podrían ser afectados, ¿eh? El agua sigue su cauce natural y, como ya lo comentaron, llega hasta el punto del río Salado. Toda esa gente que vive cerca de esta zona, pues podría verse dañada en algún momento en caso de una precipitación de gran importancia. Esta presa Rompepicos lo que hace es retener el agua, no la retiene permanentemente, el agua va corriendo, va buscando su cauce, pero sí evita que el caudal llegue de manera con toda su fuerza hacia estas zonas que están a su paso. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!